Había muchas ganas de Rally Surco, especialmente después de un 2020 en blanco, pero por fin regresa con la máxima emoción del Campeonato Gallego de Rally. La tercera prueba del Campeonato Gallego de Rally seguía el guión de las anteriores citas de Acoruña y Pontevedra, en lo que a abandono se refiere, ya que de los casi 140 inscritos, tan solo 77, conseguían cruzar la línea de meta. Una carrera durísima en cuanto a itinerario con 12 tramos cronometrados que comenzaban tras la salida del sol y que llegaban a su fin casi entrada la madrugada. Todo esto, unido a la ola de calor que azotaba la zona, incrementaban el sufrimiento tanto de pilotos como de monturas. Víctor Senra sudaba la gota con las altas temperaturas registradas, pero por lo demás volvía a marcarse un solo sin presión de los rivales, especialmente tras el abandono de forma temprana de Alberto Meira. El piloto coronés dejaba al segundo clasificado Jorge Pérez a más de un minuto de distancia y suma ya su tercer triunfo consecutivo general, en la R5A de Regueira y en la Topten A. 3 de 3, mejor imposible. Un scratch que hizo Jorge Pérez, que tuvemos ahí varios fallos, la verdad que de concentración, a partir de ahí corremos todo día bastante e ahí están los tempos que marcamos casi todos los scratchs. Contentos, o equipo de 10, o piloto de 10, todo de 10. No, no teño tempo a aburrirme, pa semana tocame con Iván o Campeonato de España y ahí no andamos ganado, o sea que déxame disfrutar aquí un poco, ganar aquí de vez en cuando. ¿Sabes qué pasó? Que bueno, Coruña, a verdad que tiñamos un ritmo alto, ahí sorprendemos un poco Yago, que no tiñe un ritmo especialmente fuerte como os anos anteriores. El Rally Pontevedra creo que fue un caos, o sea, no estaba, pero creo que súper complicado y aquí pasó lo mismo, al final Meira botando nos carreiras, rompeu, Yago, problemas no coche, bueno, Jorge fixo bien, pero que a xente va y tendo problemas, no solo estamos ahí aguantando, parece, pero bueno. Gran actuación del piloto local de Salceda, Jorge Pérez, era el único capaz de seguir de forma relativamente cercana la estela del piloto de Dumbría y en casa dejaba muy atrás al resto de rivales y favoritos en la lucha por los puestos de cabeza. Había muita presión porque al final queres fácil lo ven a tu casa, no es fácil, os nervios a veces hasta nos poden sogar malas pasadas, pero bueno, hoy sí creo que corremos muy bien, creo que merecemos o no su segundo puesto porque fue un puesto estando siempre en esta situación que al final es muy contento. Pequenos problemas durante el rally, como a todos los rivales, que van tendo problemas, nos también los tuvimos, un pinchazo, problemas con frenos, pero bueno, es parte de un solo y la verdad que es muy muy contento. El Vítor tiene un ritmo de carrera impresionante, lleva un coche un poco superior a nosotros y tal, pero bueno, la verdad que Jorge fichó un rally espléndido, incluso fichamos algún scratch, y bueno, teño que dar ya enhorabuena por confiar en mí también, en plan, darle gracias. Y nada, esperemos seguir con esta racha y ahora tenemos que hacer algún primero en algún rally. Otro de los nombres de la jornada era el de Dani Verdomás, que con un N5 no solo obtenía el puesto de bronce, sino que le complicaba mucho las cosas a los pilotos R5. En la última especial se echaba con todo y conseguía arrebatarle el podio a Paco Dolado. El piloto lucense tenía que conformarse con la cuarta posición. Tiñamos todo un poco acompasado xa o mediodía, e o pinchazo fichó nos estará o límite toda tarde. Sabíamos que das poucas bazas que nos quedaban para loitar con eles era tirarnos con todo que tiñamos no último tramo de noite, que sabíamos que era un dos tramos donde máis diferencias iba a haber de tempo no rally, e máis de noite, y así foi, arriesgámoslo todo e conseguimos a tercera plaza. Imagino que xa pensando no rally de Ourense, en ese N5 de Citroën e de Michelin, no? Sí, a verdad que nos dieron oportunidade, tanto RMC como a Federación Española de Michelin de estar no rally de Ourense con un C13 N5, parecido a isto. A verdad que estamos moi ilusionados, esto sirve por suposto de test, o mércores que ven estaremos de novo subidos no coche e intentaremos estar con un bon ritmo de novo. E despois de eso, seguiredes no galego? Vamos a tentar, non? Despois destes resultados, creo que ao final todos nos ilusionamos, por suposto vamos a intentar buscar outro. Quinto era un coche garnelo que con el Nissan de la beca PXP suma una nova victoria, la segunda, en la Copa Top Ten B. La verdad que super contentos porque nos hemos adaptado muy bien, en este rally hemos cogido mucho ritmo y la verdad que, hombre, el inicio de temporada ha sido, vamos, inmejorable para nosotros, yo no pensé que fuesen salir así las cosas, pero bueno, de momento está saliendo todo genial, cada vez más cómodos y nada, encantados la verdad. Por detrás se clasificaban dos pilotos foráneos, el portugués Ricardo Costa y el asturiano José Luis Peláez. Otro de los becados por la Federación, Diego Vila, terminaba en octava posición, toda una odisea la que vivía el piloto de Tui tras acudir a la prueba con una lesión sufrida en el accidente que tenía en el rally de Pontevedra. Al final lo importante es estar aquí, odisea se queda corto creo yo, pero bueno, son así, las cosas son así. A ver, cuéntanos, muñeca rota y estás aquí, te operas el lunes. Sí, mala suerte y bueno, hubo que correr, un poco por cabezón, si ahora mismo me lo dicen pues me hubiese quedado en casa, pero bueno, ahora ya está, pasamos un día realmente duro, había momentos en los que había que sufrir bastante y bueno, al llegar al final de los tramos era cuando más, durante el tramo, bueno, más o menos con la adrenalina, al principio de la mañana aún iba zafando un poco, pero ya del medio día en adelante ya se hizo un poco largo. Bueno, Alex, este hombre, ¿de qué pasta está hecha? Es un poco blandengue, es un poco quejica, hoy dice de niñera me tiene que subir el sueldo. Noveno era Iago Caamaño, al que le tocaba vivir uno de los rallies más complicados de su carrera profesional, disputaba cuatro tramos sin dirección, dos a tres cilindros y otro pinchado, cerraba el top ten Tino Iglesias. En el resto de copas de promoción triunfo para José Manuel Amela en la top ten C, tras el abandono de Rubén López cuando iba líder. Costou, después de dos abandonos, estábamos un poquinho desmoralizados, e xa, a verdad, viñamos aquí solamente con a idea de probar o coche que todo funcionara ben, por la mañana tuvemos algún que otro problema con cable de embrague e tal, pero bueno, al final fui así un poco de suerte, pero bueno, sempre agradecida non a Vitoria. Bueno, unhas veces títese a cruz, outras veces tres a cara, en este caso tocoulle a Rubén. Sí, son cousas que pasan en las carreras, nos levamos desde Marinha, que fui cando empezamos a superar un poco os problemas, d'auna pasada fixamos una carrera algo decente, con problemas, pero bueno, deixándonos correr algo, desde Coruña e Pontevedra non tuvemos a mala suerte de non acabar ningun primer tramo, e bueno, xa todos os que vimos aquí sabemos que hai cousas boas e hai cousas malas, non. Pablo Blanco volvía a reinar en la beca PXP 2021, e el trabajo realizado durante el día e su último sprint final le hicieron llevarse este emotivo aplauso de sus compañeros de batallas. Menudo aplauso que che dieron, eh. Sí, a verdad é que, solo teño palabras de agradecimiento, están, bueno, pues, eso para min significa moito, porque, bueno, eles tamén nos saben que cando salen malas cousas e un aplauso, non sei, entrache moi adentro e nada. Eu intentarei yo recompensar, eso sei no seguro que moi boa xente nesta copa, a verdad que moi contento. Ainda non me creo moi ben que ganáramos esta carreira, pero sí, 3 de 3, está salindo todo, eu na miña vida imaginaba nada así. E, bueno, simplemente continuar, seguir aprendendo, formándonos, ahora vamos ao Rally de Orens, ao Rally da casa, da nosa escudería, vamos a pasalo ben, vamos a seguir probando, a seguir evolucionando. En la AMF, la regularidad de Dani Álvarez le valía para sacar el premio gordo en esta copa tras el abandono en la última especial de Álvaro Pérez Abeijón, dominador de la carrera durante toda la competición. E, bueno, esto es un rally de resistencia, porque con tanto calor las mecánicas sufren, los pilotos sufrimos también y hay que estar en el final. Darle enhorabuena porque estaba a otro nivel, bien es cierto que por la tarde nosotros fuimos capaces de estar por encima, pero muy lejos de recortarle los 40 segundos que nos metió a la mañana. Lo importante es que estamos aquí, luchamos y al final, pues oye, bien, llevamos la victoria, no como nos gustaría, pero fue una pelea bonita. No pelea porque él lleva a otro ritmo más alto, pero, ojo, una lucha interesante, que haya más gente nueva en la copa también es importante y ojalá que la pueda seguir para echar unas carreras en los próximos rallies. Bueno, la verdad que los dos disteis mucho espectáculo, porque veros pasar también en este cacharrito, en los tramos, es impresionante. Sí, con esto hay que llevarlo al límite para poder sacar un buen tiempo y eso conlleva las deslizadas y esas cosas todas que surgen. Bueno, pregunta al millón, siguiente carrera, ahora ya sí, ¿no? Dos de tres, bueno. Ahora estamos metidos en el ajo, ahora estamos metidos en el ajo, ahora hay que ir a la siguiente, no sé si dispongo de tiempo o no, pero hay que hacer un esfuerzo. Sí, ahora con dos victorias, ¿qué vas a hacer? Hay que seguir, no lo tenía pensado, no entraba en mis planes, pero rápido se cambian y ahí a continuar, oye, si suena la flauta y llegamos a final de temporada con opciones, pues estupendo. Ruth Ortega volvía a llevarse el trofeo Open Donuts. Ahora todos los equipos disfrutarán de un breve palomberaniego. Para el siguiente round del autonómico de rallies tendremos que esperar hasta el 21 de agosto cuando se disputará el Rally de Olacón.